...de los 11 años que soy político y político social. Milité en la juventud descomunista de los 11 años hasta que volvió la democracia. ¿Juventud descomunista? Sí, y fui jefe de la Brigada Ramón de la Parra Regional Norte. O sea, a mí no me vendan la poma. Y el año 72 fue la mejor brigada de Chile. Y el 9 de septiembre del año 73, un grupo humano que no quería nunca llegar a acuerdos decía avanzar sin transar. Y mira lo que pasó. Porque Allende, el día 11 de septiembre, iba a dar una convocatoria por un plebiscito si seguía haciendo la reforma o no. Y el guatón Romo, porque a toda la gente, y ustedes son muy jóvenes, a lo mejor se lo olvida, uno de los torturadores más grandes era dirigente del campamento Lormía y tenía el grado de comandante. Entonces cuando yo veo a estos bomberos locos y con el deshidro respeto a todos, de que empiezan a arreglar el mundo de ambos lados, los que vivimos en 73 no queríamos volver a eso. Espérense un poquito. Espérense un poquito. ¿Era comunista, Arturo? No, y sigo siendo. Perdóname. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, pero perdóneme. Ahora sí que son transversales. No, no. Comunista, muchachos, muchachos. A ver, perdón. Ahora sí. Ponme breaking news. Comunista por el rechazo. Oye, ¿sabes por qué? A ver, muchachos, por favor. ¿Sabes por qué? Porque lo voy a hacer en un solo elemento. Y lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto, chiquillo. A mí quien me enseñó a respetar a semejante y que pensaba diferente fue mi partido. Y eso no lo cambió. Fue un día, martes, en una marcha en San Antonio con Diagonal Cervantes. Y es más, se han hablado barbaridades de los comunistas hasta que éramos como Aguagua. Yo como dirigente social hice la primera peña en las canteras para sacar el alcoholismo y los cabros analfabetos. Me tomé todas las calles de La Vega para defender La Vega en el año 2005 sin tirar un tomate ni una piedra. Entonces cuando me quieren vender y por eso no me voy a cambiar de tienda. El problema es que estoy convencido que esta constitución que se presentó y que salieron todos democráticamente elegidos no es la que requería el pueblo de Chile. Gracias. Gracias.